Ya, ya, Lois. Ya pasó. Ya sé. Sé lo que te puede alegrar. ¿Y qué me puedo alegrar? Pues... Esto... Soy Mercedes conduciendo un Mercedes. Vaya, vaya, profesor. Ah, ya sé. Le regalaré un mechón de cabello para que me recuerde. Por favor, no lo pierda. ¿Eh? ¿Pero cómo te hiciste tan grande? ¡No!